A unos ocho meses de hacerse pública su separación del actor Jason Momoa, Aza González al parecer se está dando otra oportunidad en el amor y está comenzando un romance con la estrella de baloncesto profesional Ben Simmons. Según People's, la pareja ha estado saliendo durante las últimas semanas y el pasado viernes se les vio salir juntos del restaurante de Sushi Bones en Nueva York. En la imagen tomada por los paparazzi se ve la actriz mexicana de 30 años con un maxi vestido negro ceñido al cuerpo con unos botines a juego y un abrigo gris. Mientras que el deportista de 26 años lució un conjunto completamente negro de pantalones anchos y una chaqueta de mezclilla sobre su sudadera con capucha y gorra. Simmons nació el 20 de julio de 1996 en Milbourne, Australia. Su padre, David Simmons, también jugó baloncesto profesional en su país. Tiene cinco hermanos, Liam, Sian, Olivia, Melissa y Emily. Es zurdo, tiene una altura de 6'10 y su apodo es Benny, según su biografía en el portal de la NBA. De acuerdo con TM Epps, deportista empezó una relación amorosa con Kendall Gemner en verano del 2018 y salieron intermitentemente durante años. Además de su relación con el protagonista de la película Aquaman, a González ha sido pareja de galanes como Liam Hemsworth, John Duhamel, Timothy Chalamet o el jugador profesional de Lacrosse, Paul Ravilt.